¡Loco! Bienvenido mi gente, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre Foynebate Roya con la gente que está aquí en el party de ahora, Jason y Andy ¡Que lo que es! Nadie te preguntó Eh, eh Eh, eh, nadie te preguntó, loco Eh, nadie te preguntó, loco Eh, nadie te preguntó, loco Es tener buena precisión Porque si tú tienes buena precisión Tú tienes buena precisión Y si tú tienes buena precisión Pues tú tienes buena precisión ¿Me di a entender o no? No La única dos cosas que tú necesitas en Foynebate, loco Construir rápido y buena precisión ¿Qué es su habilidad eso? ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? ¿Por la puerta o por la ventana? Ajá, y... Y si tu cama... ¿Y si tu...? ¿Quién quiero jugar playground? Si tú te quemas Si tu casa se prende en fuego Y la puerta tan la que a la... La de atrás y la de frente Y por la ventana tú sabes que hay un hierro ¿Cuál es donde tú salerías? No, habladorazo ¿Y tú de ahora, por dónde tú salerías? ¿Tú sabes...? Tampoco Ustedes salerían por la noticia Mira, vale Dejé su freqedería Ok Déjame terminar esta mano ya Estoy cayendo en el lugar Más malo de la ciudad Donde cae muchísima gente Donde cae con una pom Loco Loco, no me hagas eso Por favor, loco Tú verás que voy a rusiar a todo el mundo Ajá Una fama No, loco Acuérdate que yo no sé jugar mucho Acuérdate que yo empecé a jugar este juego ayer ¡Ay, sí! ¡Me dio 100 beatboxes! Ya te lo regaló ¡Hey, dere, dere! ¡Mi vídeo, mi vídeo! ¡Oye, dame esa ayuda! ¡Vaya de la suaveza! ¡Dale a mío! ¡Dale a mío! ¡Dale a mío! ¡Ay, dios! ¡Te va a llevar tu crisis! ¡Que no te lo lleve! ¡Yo te pregunte a ti que te lo llevo! ¡Póngame! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡El vídeo de Danielito, oíste! Déjalo, Andy, que le guardo una tabana Jason Jason Esta partida la subo yo, aunque me maten, loco Yo, bueno Tú sabes Traté de hacer la vaina con el grapple y la pom Pero no El grapple No me funcionó, ok Pero, chacho, me puse a construir Es rapidísimo ahí Cuando ahí puso cuatro paredes así Arriba de mí Chacho, yo puse una ahí Y hice como un trisiste Y loco, ya me mito con la pom En la cabeza ¡Ti, tu, ah! Yo lo voy a subir Para que tú me lo vea Está bien Hasta que lo vea, dígale ¡Dale, yo lo quiero ver! Sí, sí Tú lo vas a ver ahora Cuando yo lo suba Tú sabes lo que yo voy a hacer Que te lo voy a enviar Andy Entonces tú vas a hacer esto Tú vas a ir a los mensajes Y le va a dar Le va a dar el mensaje a la X Le va a dar Y te va a mandar para YouTube Y ahí tú te suscribes De una vez, tú sabes Para que cada vez que yo hago un video Te informe Te diga que yo estoy haciendo un video Que subí un video Mire, vale Mire, vale Sígueme molestando Para que tú veas Igual para ti, Dere ¿Verdad? Me subí Me subí La sensibilidad A nueve, loco Sí Aquí en la canción Sí Y de quién es esa vaina, vale Maldito No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dele mandame la mi Oye, so mandame Yeah, he was the one that shit Yeah, so mandame la mi Por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a mentir, ¿sabes? Él no es el mejor Diffuse es mejor, sí, yo sé Pero Lolito es bueno, loco Yo no voy a mentir La verdad es que dice Danieli No voy a mentir De acuerdo No voy a mentir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! 24 de vida lo deje